PortAventura World y Endesa X-Way están desarrollando uno de los mayores hubs de recarga para coche eléctrico en un resort de Europa. Chony Fernández es directora de sostenibilidad del resort. En colaboración con Endesa X-Way estamos ultimando la instalación de 150 puntos de recarga en todo el resort para dar servicio tanto a nuestros visitantes como a nuestros empleados y que puedan recargar su vehículo de forma gratuita. El resort se adelanta así a la normativa que entrará en vigor en enero de 2023, obligando a los parking públicos a contar al menos con una plaza con recarga por 40 no electrificadas. Será durante este verano cuando se terminen de instalar estos puntos de recarga que se ubicarán en siete emplazamientos del parque. Manuel Muñoz es director de ventas y marketing de Endesa X-Way. Esto evidentemente lo que permite es que tengan una absoluta tranquilidad de que van a poder acudir al parque con un vehículo eléctrico. El proyecto se alinea con los ambiciosos compromisos medioambientales de PortAventura World, que centra su actividad en acciones que favorezcan la reducción de emisiones.